La Casa es de Cuba, la puso el gobierno de Cuba, fue una iniciativa del comandante Fidel Castro, se inauguró hace 31 años y se ha venido manteniendo con apoyo de México, de manera tal que es la Casa de México, es un espacio para las manifestaciones culturales, académicas de México, pero con toda la organización de la Oficina del Historiador, yo creo que es el momento de hacer un reconocimiento, un homenaje a Eusebio Leal, al historiador de la ciudad de La Habana, al jefe de la Oficina del Historiador, que ha tenido una vinculación permanente con México. Hacemos exposiciones de todo tipo, acabamos de tener una de un gran grabador, espléndido artista que ha hecho a través de las calaveras como heredero de José Guadalupe Posada, una recreación muy moderna, muy lúdica de las calaveras y tendremos una exposición del maestro Toledo también en homenaje, tendremos también actividades en relación al aniversario de la Revolución Mexicana, la ofrenda al general Emiliano Zapata en este aniversario y hemos pedido al gobierno de la Ciudad de México que nos preste las fotos que han puesto en las rejas de Chapultepec, que son una idea fantástica, la galería abierta, como le llaman, y vienen para acá, ya vienen camino a La Habana, las fotos que exhibieron de la Revolución, para llevarlos a La Habana Vieja y que también la puedan disfrutar los habaneros que circulan mucho por esa zona. Cuba se ha caracterizado desde hace muchos años en la promoción de la cultura en comunidad, en llegar a la comunidad. Hay una red enorme de casas de la cultura, de bibliotecas como espacios privilegiados y sobre todo la escuela. Aquí yo llamaría la atención, más que a hechos de alguna comunidad de una provincia, a la red nacional que tiene la UNIAC, la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, que es la red que permite que haya artistas con esta vocación de formación, no nada más el maestro, que es muy importante, no nada más el gestor de la Casa de la Cultura, sino el mismo artista. Lo que nosotros conocimos hace años en México del maestro que recorría, me remito hasta los tiempos de Vasconcelos, en Cuba lo han desarrollado en toda la estrategia de la Revolución, la alfabetización tuvo ya un inicio, una alfabetización única de la que se ha escrito, se ha documentado mucho lo que pasó en este país cuando llegó la posibilidad de leer y escribir y sobre todo la posibilidad del cine en la comunidad. En los programas de cooperación que estamos impulsando está entrar en esa red, entrar en esa estrategia con material mexicano y es la oportunidad de que las comunidades, los chicos, los mayores vean cine nuevo, pero también cine clásico, que nos lo siguen pidiendo. A mí me admira cuando voy en alguna gira, comunidades, me dicen, oiga, más María Félix, más Jorge Neglete, más Pedro Infante. Digo, pero si lo acabamos de pasar, queremos más. Pero también están esperando, por supuesto, ver lo que sigue, el cine intermedio y el cine contemporáneo, y en eso estamos trabajando. Y un proyecto que me parece que vale la pena ir adelantando es la reconstrucción de espacios que están muy deteriorados por los huracanes, la inclemencia del tiempo y los años, que son las canchas que hubo en Cuba muy importantes del juego a pelota vasca. Hay un proyecto muy avanzado ya para que México colabore a través de la Federación de la Pelota Vasca, la internacional y la nacional, para restaurar estos inmuebles y convertirlos en centros múltiples, en donde no nada más se rescate el juego de pelota, sino también otros deportes y que den justo a la comunidad esta idea de cohesión. Eso es lo que se estaría buscando con estos proyectos y me da gusto que por esta vía podamos ir anunciando por dónde andan algunos de los planes. Con información y texto de Guadalupe Alonso y Pepe Quiroga, Enviados Especiales, Noticias 22.